Hola, soy Ada, una paciente diagnosticada y tratada de cáncer de pulmón. Después del impacto inicial de la noticia que hizo que se tambaleara mi vida, he de reconocer que tuve suerte. Suerte de haberme encontrado en el camino con un equipo multidisciplinar, formado por médicos de diferentes especialidades, los cuales trabajaron coordinados para dar un apellido a esa lesión, mi lesión, para saber hasta dónde estaba extendida y para buscar el tratamiento más adecuado para mí. Pronto supe que no era simplemente la paciente de habitación 404A, sino una persona, Ada Fernández, a la que un equipo había situado como su centro de atención. En mi caso, fue el Comité de Tumores Torácicos del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. En todo momento, me hicieron sentir que se habían confabulado para curarme y que, si no era posible, tratarían de convertir mi enfermedad en crónica. Eso sí, con la calidad de vida como prioridad. Y después de pasar dos veces por el quirófano, aquí estoy, tratando de regresar a mi vieja normalidad y contando mi experiencia. Tengo que agradecer al Comité de Tumores Torácicos, que se hizo cargo de mi caso, que esto sea así. Ellos se reúnen semanalmente para valorar a cada paciente. Pude constatar que buscan y consensúan en cada momento las pruebas y los tratamientos más eficaces antes de tomar decisiones. Lo hacen sobre la base de los protocolos establecidos a nivel nacional y regional, pero siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada paciente. Esto te da cierta tranquilidad, porque sabes que no es una única persona la que te trata y la que toma decisiones sobre tu enfermedad, sino que tienes muchos ángeles de la guarda cuidándote. En estos meses aprendí muchas cosas, entre otras que cada uno de los especialistas del Comité tiene una labor claramente definida. En mi caso, el neumólogo, especialista en enfermedades de pulmones y vías respiratorias, organizó todo lo necesario para establecer el diagnóstico. Él se encargó desde la solicitud de pruebas radiológicas para saber cuánto descendido estaba mi enfermedad hasta la recogida de la biopsia. Fue también vital el estudio que hizo sobre mi capacidad pulmonar para planificar la cirugía. Dentro del engranaje de esta cadena, he de agradecer a los radiólogos que, auxiliados de técnicas de imagen como el TAC o la resonancia magnética, tienen un papel clave en el diagnóstico y localización del tumor. Además de determinar la extensión del tumor, hacen un seguimiento de la enfermedad y evalúan periódicamente la respuesta al tratamiento. El anatomopatólogo analiza las muestras del tejido, su estructura, su forma, sus alteraciones mutacionales, para determinar su estado patológico. Es decir, pone nombre y apellido a las células que formaban el tumor. Sin él, no hubiera sido posible el diseño de mi tratamiento a la carta. Es una figura clave para confirmar el diagnóstico y clasificar el tumor. Y sin el trabajo del cirujano torácico, que aportó las diferentes visiones a lo largo del proceso y estirpó el tumor, posiblemente no habrían conseguido el objetivo marcado. En mi caso, no tuve que establecer contacto directo con el oncólogo radioterapeuta, porque no me administraron radioterapia, ya que no estaba dentro del plan de mi tratamiento. Sin embargo, aprendí que pueden intervenir en tratamientos de intención curativa y en terapias paliativas, controlar el dolor por metástasis en los huesos o proporcionar calidad de vida en caso de metástasis cerebrales, así como el control de los efectos secundarios asociados a la radioterapia. He dejado para el final el papel de mi oncóloga médica, una especialista en el abordaje de procesos tumorales que supuso mi principal referencia durante mi tratamiento, desde el momento en el que me diagnosticaron el cáncer de pulmón. También es mi punto de apoyo cada vez que surge un problema o una duda, y aunque es quien determina las pruebas que deben realizarse para obtener un diagnóstico y plan de tratamiento, soy consciente de que ella no está sola para valorar mi caso, sino que en cualquier momento puede consultar la opinión de sus compañeros del Comité de Tumores. Por último, no sería justo olvidarme de la enfermera gestora que se encarga de organizar mis citas y de coordinar la atención de los diferentes especialistas, evitándome así desplazamientos innecesarios al hospital. Mi retorno a la nueva normalidad se lo debo a todos ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!